Se da la partida de la octava de programa, parte última, escarapela. De inmediato, Lanona por el medio, Salmantino por fuera y por dentro, Niponense Mambo, buscan la punta. Cerca al grupo se aprecia a Prince Junior. También se ubica en el grupo El Colo Zapata. Han recorrido así los primeros 300 metros, Lanona con ligera ventaja, segundo, Salmantino, tercero, El Colo Zapata y muy cerca marcha Niponense Mambo. Cuando llegan al poste de los últimos 400, por fuera, Salmantino ha entrado a dominar. Segundo, El Colo Zapata, en el tercer puesto, Lanona, cuarto, Prince Junior. Faltando 250 para la meta, Salmantino es el que marcha en la delantera. Segundo, El Colo Zapata, tercera, Lanona. Faltan 100, Salmantino en la punta. Segundo, El Colo Zapata, llegan a la meta. El tercer puesto para Malán Glenca junto con Lanona. Luego, Daquín Pablo, Rusa. A continuación, Gadespide, Escarapela. Gana la octava carrera del programa el número 12, Salmantino. Con Mariano Arenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!